y buenos días a todas y todos pues nos acabamos de levantar hoy es sábado 4 de abril y nada pues os hice una encuesta en instagram preguntándoos pues bueno que os gustaría ver en mi canal que contenidos gustaría ver y salió un día en cuarentena que supongo que con todo este lío y la situación que vivimos ahora pues es como lo que más os apetece ver no curiosear en plan oye pues a ver qué hacen a ver si tienen alguna idea para hacer en un día de cuarentena o yo que sé pues eso curiosear y ver qué tal es un día en nuestra vida ahora mismo actualmente con este lío y esta situación que esperemos que vaya progresando rápido creo que tenemos para tiempo pero bueno hay que tomárselo con calma positividad y no queda otra así que lo más importante ahora es quedarse en casa y llevarlo lo mejor posible y bueno los que tenemos peques pues bueno somos un poco más entretenidos sí que es verdad que mucha gente dice vas que los niños también es un poco agobio se te acaban las ideas ya no sabes qué hacer pero bueno yo creo que también ellos nos salvan un poco del aburrimiento este no sí que es verdad que también pues bueno te apetece tener tu tiempo pero el tener niños muchas veces ahora mismo la verdad es que nos salvan porque hay muchos momentos que podríamos estarnos aburriendo y pues bueno al menos siempre tienes cosas que hacer con ellos en nuestro caso con araya que tiene casi cinco meses bueno tiene cuatro meses y tres semanas pues bueno también nos pasa un poco igual lo que pasa es que bueno no es lo mismo que un niño una niña un poquito más mayor pero bueno estamos entretenidos así que nada os vamos a mostrar un poquito el día de hoy yo eso nos acabamos de despertar ahora ya bueno lleva unas noches así desde hace semanas que duerme poquito se despierta cada dos horas o así pero bueno come la pongo al pecho come y se vuelve a dormir pero esta noche ha sido un poquito movidita se ha despertado también cada dos horas o así pero hemos tenido que cambiar dos veces porque se había hecho mucha caca y eso entonces estamos un poco ahí se ha despertado a las siete y media no a las siete entonces nos hemos despertado lo hemos cambiado le he dado pecho y eso he sacado a bimba y como se ha vuelto a dormir nos hemos echado una horita más la horita ya que ha dormido y nos acabamos de despertar entonces pues nada como veis la cama la cunita nosotros la tenemos así tenemos la cama nuestra cama que ahora recogeremos y demás y la cunita veis la tenemos pegada a la cama y bueno va haciendo la verdad es que la vamos poniendo y va aguantando hola hola buenos días está preparando el desayuno está haciendo tostadas ahora os enseñaremos que desayunamos y aquí tenemos a esta pequeñaja hola bebé está enorme esta bebé preciosa está se está empezando a quejar un poco no qué mira qué tienes aquí ella está bien por eso ya que me preguntáis y eso ella está bien que es lo importante y nada a esperar a ver si en abril podemos hacerlas las pruebas y demás para ver qué tal va su evolución y y eso pero bueno ella está bien mirar está súper espabilada está muy contenta mi amor mi amor está preciosa esta bebé está preciosa si espera que te doy el cunei mira le encanta este le encanta este conejito hoy hola hola mira qué rico porque le muerde las orejas ahora sólo lleva todo a la boca y es que así aprendo mucho yo aquí sí se lo come todo ahora todo a la boca toda la boca y bimba que está por aquí di hola hola buenos días yo también estoy aquí hombre la verdad es que el tener a bimba el tener a bimba nos nos salva un poco de eso de poder salir aunque sea pues diez minutos a que haga pipí y caca y ya pues al menos nos da un poco el aire bueno tenemos la terracita que ahora saldremos también y os enseñaremos pero la verdad es que nos salva bastante nuestras pintas pijama pintas que viviendas vamos súper guapos mirad es la única que va bien vestida niña ya chandal es lo que hay en cuarentena a ver es verdad que hay gente que se arregla y se viste y demás pero es que a mí me da una pereza sinceramente sí que es verdad que algún día a lo mejor dices va pues mira pero es que que lo hemos hecho un día a lo mejor bueno sí o cuando tienes que salir un momento a comprar que hacemos las compras estas cada intentamos salir una vez a la semana o más o pedirlo online pero si no estamos en pijama o en chándal como mucho para estar cómodos en casa sí que es verdad la niña sí que la tenemos en pijama o en body o en tipo cosas ropa cómoda también y mirar veis hoy por ejemplo igual bueno le hemos puesto esta camiseta que es finita con un body debajo y el pantalón este así de chandal la súper cómoda pasa que también queremos ponerle un poquito de ropa porque como si no se le gasta o sea se le queda pequeña y no la podemos utilizar y como no podemos ir a la calle digo también me da pena no poder ponerle la ropa entonces pues bueno le vamos poniendo lo que vemos y nada eso bueno eso que lo que os iba diciendo que el día de mi cumple que ya queda poco por cierto que esto lo grabo hoy que es sábado 5 pero mi cumple es el día 10 de abril que es el viernes que viene vosotros este blog lo veréis el justo el día de antes el jueves 9 entonces pues eso el día de mi cumple pues ya sí que hemos dicho de vestirnos arreglarnos un poquito y hacer algo así un poco más especial que probablemente lo grabaré para que lo veáis mirar nuestro desayuno mi tostada típica de aguacate mi infusión esta vez de jengibre y limón un kiwi y mirar aquí tengo otra tostada que me pondré pues a lo mejor me he hecho mitad mantequilla y mitad crema de cacahuete y Dani se ha hecho un café tostadas que son integrales y él se va a echar mantequilla y sobrasado o manteca de cacahuete o manteca de cacahuete y también mirar lo que se ha sacado el pecado nocilla con otro pecado cruzanes él este confinamiento no lo lleva muy bien con la comida ¿verdad? no, no va a ver explica qué te pasa tiene mucha hambre y hambre de guarradas de ansiedad sí eso es que ha puesto música mirar el comedor como lo tenemos en teoría esa mesa va aquí en medio pero claro, si no, no nos cabe nada le hemos puesto el parquecito y eso y a veces también tenemos una hamaca y demás entonces lo tenemos que poner así porque ya os digo nuestro piso no es que sea muy grande tenemos que hacer aquí pues tetrix y esas cosas está todo un poco desordenado ahora luego ordenaremos y recogeremos un poquillo y demás ahora vamos a desayunar adiós hasta ahora os quiero ay preciosa hasta ahora Gracias por ver el video. 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 Gracias. Agua y robero. Para añadírsela a la carne. Así que eso es lo que vamos a comer. Y... Y... Bueno, ya he llegado de sacar a la bimba. Y mirad, os voy a enseñar la zona de desinfección. Que estoy aquí justo en la puerta de casa. ¿Veis? Aquí tengo las correas de bimba. El collar, que ahora lo desinfectaré. Con el spray desinfectante. Y tenemos aquí... Mirad. Os lo enseño. Hemos puesto aquí una sillita. Donde dejamos las llaves y... Bueno, las cosas que llevemos. Monederos y demás. Si salimos. Y aquí papel higiénico. Alcohol. Que este es, me parece, del 90 y... A ver... 96% etílico. Aquí tenemos unos geles desinfectantes. Gel limpia manos. Uno y otro. Luego tenemos otro ahí en el lavabo. Que es más fuerte. Y un spray que tengo ahí en la cocina desinfectante. Entonces aquí... Eso lo utilizamos para limpiar las patitas a bimba. Con alcohol. Cada vez que llegamos. Le limpiamos las patitas. Y la cola. Y eso. Tenemos aquí el espacio de desinfección. Antes de entrar a casa. Yo ya, como veis, no llevo ya las zapatillas. Me las he quitado. Las he dejado en la terraza. Y ahora me cambio la ropa. Y me pongo el pijama. Limpio. Quítate la mano. Quítate la mano. ¿Te pincha el papá? ¿Qué es de pincha el papá? ¿De pincha el papá? ¿De pincha el papá? Ay, que te come. Ay, que te come. Uy, morretes. Moflas. ¿Quieres una, Moflas? Ay, mi niña. Ay. Ay, me encanta la barba del papi. Ay, la barba, sí. Ahora sí la barba. Ay, le encanta su barba. Ay, está rasposa. Está rasposa, ¿verdad? Ay, está rasposa, ¿verdad? Ay. Toma ya, toma ya. Oh, lo veo todo. Oh. Cuando estamos comiendo y desayunando y todo esto, la verdad es que siempre se queda mirando la comida. ¿La quiere como coger? No sé, ya le queda poquito. En teoría le queda, bueno, tiene casi cinco meses, pues a partir de los seis ya podemos. Tiene casi cinco meses. Claro, la semana que viene. El doce. Claro, es verdad, el doce. Es con esto de coronavirus, mucho. Sí, sí, no sabemos en qué día vivimos. Pues eso, que a partir de los seis meses ya pueden empezar con la alimentación de sólidos y nosotros queremos hacer babylet winning, así que a ver qué tal. Ya, si queréis, ya os iremos enseñando cómo lo lleva y cómo empezamos y cómo hacemos todo. Baby, 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 babylet win. Esto del confinamiento no está volviendo locos. Es una glotona. La verdad es que la leche materna es súper bien. O sea, el pecho muy bien, come súper bien, está muy bien de peso. Yo creo que va a ser un poco glotona. A ver, ya os iremos enseñando si os interesa el tema de babylet winning y todo esto. Pues os iremos enseñando un poquito. Bueno, ahora lo que voy a hacer es un ratito de yoga. No hablo muy fuerte porque ahora mismo está dormida Araya. Entonces aprovechamos estos momentitos para hacer cosas en plan hobby, ¿no? Lo que hacemos Dani y yo, que lo pensamos hace poquito para hacer esta cuarentena, para tener así un espacio individual los dos, para hacer algo que nos guste o que nos distraiga o lo que sea, pensamos de cada día hacer, coger una hora cada uno y dedicarla a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Si la niña está dormida, genial, porque cada uno hace lo que sea. O si tenemos que hacer cualquier otra cosa, la comida o lo que sea, pues aprovechamos. O cosas de casa o cualquier cosa. Pero si la niña está despierta, nos turnamos, no tenemos un horario estipulado. Es decir, no tenemos a tal hora, yo haré yoga, a tal hora haré... No, porque con una niña de cuatro meses es imposible tener un horario estipulado, ¿no? Pero tal y como va avanzando el día, pues decimos, mira, ¿ahora te va bien que me coja hasta ahora? Vale, pues la cojo. Entonces, nos turnamos y, pues por ejemplo, yo, pues no sé, por ejemplo, ¿eh? Ahora, oye, voy a hacer este ratito de yoga, que son 25 minutos, pero bueno, entre que me ducho y demás, pues más o menos. Tampoco es una hora ahí exacta. A veces es menos, a veces es más. Pero bueno, tener un ratito para nosotros, para desconectar y hacer cosas que a nosotros nos despejen, ¿no? Y eso, hoy, por ejemplo, yo hoy voy a hacer yoga, pero otro día, pues quizá digo, pues mira, ahora me voy a hacer una mascarilla, me voy a hacer una limpieza facial y me hago una mascarilla y me relajo. Otro día, pues yo que sé, Dani juega la play, otro día hacemos ejercicio, otro día, pues no sé, yo leo, duermo, lo que me apetezca en ese momento, ¿no? Pero esa horita, la verdad, es que va bastante bien para poder desconectar un poco, ¿no? Y nada, entonces, hoy voy a hacer 25 minutos de yoga, que hace nada en PC, lo hago vía, pues eso, con YouTube. Y ahora os enseñaré qué tipo de yoga hago, bueno, es para principiantes, porque acabo de empezar, hace nada. Y así veis un poquito, pues la sesión y cómo va, y bueno, nada, os grabaré un poquito para que me veáis, nada, hacer algún ejercicio, pero ya está. ¿Vale? Y nada, eso, voy al lío. Mirad, el que voy a hacer es de Xuan Lan, creo que se pronuncia así, ¿vale? Y el que voy a hacer es este, yoga para principiantes. Es tu primera clase de yoga, por ejemplo, 25 minutos, pero hay muchos más, ¿eh? ¿Veis? Yoga para principiantes, yoga dinámico, ¿vale? Entonces hoy voy a hacer este. ¡Veis! ¡Veis! Ya se ha despertado de su super siesta Pues creo que ha dormido dos horas y media O así, ¿no? Hola dormilona Eres una dormilona Todo cosa Eso sí, también se ha encontrado sus pies Y siempre quiere cogerlos Todo el día quiere coger sus pies Hola mi amor, vamos a comer Ya tienes hambre, ¿verdad? Lleva mucho rato sin comer esa niña Pues nada, tiene aquí, veis, diferentes texturas Tiene estas, esas cintitas Luego tiene algunos peluches por aquí colgados Este libro que le encanta Lo compramos por Amazon Que tiene, pues nada, los números, animales Tiene un espejo Diferentes texturas, veis, cintitas Ruido también Hace esto Esta página hace ruido Que le encanta Tiene un mordedor Y esto también que es para colgarlo Por si lo quieres colgar de algún sitio Y nada, pues aquí estoy Haciendo un poco de ejercicio, ¿verdad? Ajá Mirad, mirad Ahora la verdad es que eso Que no para de darse las vueltas Hacia abajo y hacia arriba También se coge mucho los pies Se mete las manitas en la boca mucho Se mete todo en la boca para experimentar No sabemos si también le puede molestar un poco Las encías Porque cuando le damos el mordedor así Que se lo ponemos en la nevera La verdad es que lo muerde bastante A ver que me llevo a la boca Ajá Mirad que estamos en la terraza Vamos a salir a aplaudir Que son las ocho ¿Eh? Que vamos a aplaudir Y dar gracias a toda la gente Que está trabajando ¿Eh? A estos héroes sin capa Los médicos Los enfermeros Las enfermeras Están salvando vidas A toda la gente Que está ahí trabajando Y no puede quedarse en casa Que sí Claro Vamos a darles las gracias ¿Verdad? Gracias Gracias Y gracias a todos Gracias Gracias Vamos a darle el baño de la tarde-noche Como rutina Sobre las ocho, ocho y algo Y eso la bañaremos Y nada Ya intentamos Pues eso Apagar más las luces Intentar hablar flojito Que no haya mucho ruido Y demás Para que ella también vaya entendiendo Y sabiendo que llega la noche Y luego un poquito más tarde Pues ya le doy pecho A ver si ahora A partir Como es a partir de los cinco meses Dicen que empiezan a establecer Un poco las rutinas De las siestas y demás A ver si podemos cuadrarlas un poco más Para que a la hora ya de De dormir Pues ya lo intentemos también Cuadrar un poquillo Aunque bueno En realidad Son muy pequeños Pero mirad Aquí la tenemos ¡Ay! La Dios la perdía Aquí sabe Sabe esta nena Que se va a bañar Aquí sí La bañamos aquí La ponemos dentro de la ducha Antes la poníamos fuera Pero la señorita La liaba un montón Nos tiraba agua Por todos lados Y la hemos puesto aquí Dentro de la ducha ¿Veis? La metemos aquí Y nada Pues eso Vamos a proceder al baño Ya está lista Bañadita Limpita ¿Eh? Le hemos dado su medicación Y ya está Que bueno La medicación Por si no lo sabéis Era por lo Por todo Lo que le pasó Bueno Es para las convulsiones Para prevenir Más que nada ¡Guepa! ¡Hachos! ¡Hachos! ¡Ey! Nada Ya le hemos puesto Pijamita Y ahora se queda Con el papi Un ratito ¿Eh? Y yo me voy a sacar A la bimba A hacer pipí Caca Y vuelvo ¿Vale? Y tetita Y a dormir ¿Sí, mi amor? ¿Sí, mi amor? Sí Bueno, esta es la cena de hoy Para mí Porque Dani no quiere Y me ha hecho una tortilla De Berenjena Y esta ensaladita Con tomate Aguacate Y Queso de burgos Fresco Y Dani como no quiere Bueno, Dani creo que se va a preparar A ver Aquí Eso Yogur griego Que está súper enganchado a este yogur Yogur griego Con esta vez plátano Pero a veces se echa otro tipo de fruta Como no tiene hambre Pues Hoy come eso Pues despedimos aquí el vlog Ya son las diez y media De la noche Ya está Sí Y nada Vamos a cenar Y nada más A ver el capítulo Y Darle a Ah, sí Darle a me gusta Si os ha gustado este vídeo Suscribiros al canal Exacto Nada Nos vemos En el próximo vídeo Buenas noches Buenas noches Y ánimo a todo el mundo Que ya queda Ya queda menos Ya queda menos Un día más Es un día menos Pensemos eso Esto va a acabar Va a acabar Tardará Pero No acabará con nosotros No acabará con nosotros Sí Quédate en casa Quédate en casa Hashtag Quédate en casa Mucho ánimo Y Venga Que podemos Vamos A vos Cada vez Cada menos Un besazo Chao No acabará con nosotros 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 No acabará con nosotros